hola hola muy buenos días bueno pues aquí estamos un día más hoy es viernes ya que esté en este día bonito aquí está mi álex salud de amor hola y bueno pues ale sigue aquí bueno como les dije creo que en el último vídeo les platiqué cómo están del y del y del y y aunque quieres galletitas con leche aunque estamos a verte cuénteme amor amor de lechita con leche digo galletas con leche quieres cookies vamos no más que bueno voy llegando apenas de la tienda fui a llevar aproveché aproveché porque bueno a jordi este a jordi resulta que bueno no se se levantó tarde no sea porque lo de aquí no me levanto de temprano o sea no cuando se levanta él bueno porque les digo mal eso si no sé en la escuela ahorita no estén tampoco yo me levanto temprano pero sí escuché cuando jordi se se fue de aquí eran las 7 11 iban las 7 3 el vas llega y yo pensé este no la va a ser pues dicho y hecho que creen este pues sí el vas no o sea no llegó a tiempo el vas así que bueno este pero bueno aquí andamos como que era empezando un nuevo día estábamos aquí echarle ganas de mucho que hacer tengo que atender hablar los cuartos quiero lavar y de veras ayer no hice limpieza o sea no en la noche ya ponme a dormir ayer no me pasé haciendo una cosa otra y otra y bueno todo ese rollo pero saben que que bueno como ven el hornito está aquí y cuando el hornito está aquí afuera por algo bueno es este hice unas galletas ayer unas galletas de calabaza con chispitas de chocolate riquísimas la verdad están muy ricas muy muy ricas entonces bueno hortales si se quiere con leche y saben que lo mejor de todo que son muy blanditas o sea no se ponen duras buenas y también hice un queso aquí está mi quesito que hice aquí está mi quesito que hice más que estoy dejándolo aquí este aquí abajo del abanico para que bueno se oríe pero bueno también este fue a llevar a Jordi y de venida llegué a la tienda este llegué a comprar tener para hacerle sus galletas a esos niños entonces bueno y bueno miren mis flores ahí siguen todavía ya marchitándose pero ahí siguen ellas pero no sé si no me voy a comprar la tienda que hicieron las galletas que ya lo he hecho ya los me he hecho ya llegué a comprar el chispitas de calabaza en lata no me llegué a comprar que fueron cuatro cosas que fue la leche cinco cosas que fue la leche las tostadas la esta calabaza en lata la revoltura del papa, el pan bueno, puse las galletas y la gallina fue todo lo que traje, así que bueno incluso no tenía ni pensado llegar a la tienda no tenía ni pensado llegar a la tienda pero ya cuando venía de que dejé yo repensé bueno, aquí tengo que llegar, que voy a hacer y salí con la idea de que quería hacer una finca de pollo y dije bueno, entonces voy a traer una gallina ahí tengo lo demás, nada más me hace falta la gallina y las tostadas, es todo son ahorita apenas van a ser las nueve faltan quince para las nueve son ocho, cuarenta y cinco, cuarenta y seis apenas así que bueno, este voy a voy este a pues a empezar a hacer mi limpieza pero primero, ¿saben qué? poner la gallina o sea poner este el el pollo a cocer y bueno, ¿saben qué? me gusta abrir las cortinas y aquí está el cuarto de Jordi tengo que recoger su cama todavía poner todo en orden entonces, bueno no más que me gusta abrir las cortinas aquí ya están abiertas, se ven en mi cuarto así que bueno este, también me hace falta, bueno, tender aquí mi cama y todo este, pues sí, para que sea todo listo ya aquí pues que sí ¡Ey! no mire scary ya sabe, una película de terror y después, ¿qué pasa? que tiene miedo pero bueno voy a ponerme aquí a este a partir este pedazo, este apoyito a partirlo en piezas y este voy a cocer lo que es la pechuga nomás lo demás voy a guardarlo ya sea para un mole para a ver que un caldito a ver qué se hace pues eso es lo que voy a hacer pero primero ¿saben qué? voy a poner todos los trases en su lugar porque bueno este ¿saben qué estoy pensando? Alexis iba a darle ahorita galletas con leche pero no yo creo que voy a hacerle primero unos huevitos con jamón y ya después le doy galletas con leche porque pura galleta con leche yo no creo que le vaya a llenar a este niño eso es lo que voy a hacer miren lo que le compré a Rosita este, su carriola está muy muy bonita bueno, a mí me encantó miren está muy bonita este y a ella le encantó, eh ayer este la subí aquí arriba y empecé a pasearla y sí, sí le gustó mucho pero saben que está muy muy bonita está muy muy este muy bonita muy suave y me gusta porque las llantas que tiene enfrente bueno, fácil hacen el movimiento ponle para otro entonces bueno con esta Rosita aquí obviamente tengo que estar barriendo constantemente hasta 12 veces al día pero bueno este pues ni modo no pasa nada yo estoy muy contenta con ella aquí estamos muy contentos los tres este bueno ahorita estáles aquí conmigo pero cuando yo estoy sola me hace muy buena compañía ella este siempre está ahí conmigo sentadita si yo me voy al cuarto a atender las camas por ejemplo ella se va atrás de mí y bueno así anda ella y pues ahí está Rosita ¿qué pasó? ay qué chula es un animalito la verdad que este esa gente que no ha experimentado tener un animalito en casa la verdad que no se imagina qué bien se siente uno con ellos aquí y a ver bueno tiene que haber por ahí mucha gente que piense como yo pensaba de que sea no es que yo no quiero perros aquí en la casa la verdad que no pero este pues es otra cosa ya teniéndolos y yo siento que a mí me tocó hasta muchísima suerte con ella eh porque está muy entrenadita por ejemplo o sea ella no ladra mucho aquí en la casa y cuando ladra yo luego le digo que se calle y calladita para dormir bueno creo que ya les dije ella duerme conmigo bueno no necesariamente conmigo pero en mi cuarto ya es su jaulita y la razón de que la puse conmigo fue porque bueno ella pide ir a pide que la saquen al baño y con mis hijos no creo que va a ser posible así que bueno y cuando ella despierta cuando quiere al baño ella avisa pero no una manera como que enfadosa como que dice no ay no pero ya cállate o algo que desespera uno no ella hace más un ruidito un ruidito como dando a entender sabes que quiero al baño algo normal entonces bueno eso me gusta se queda muy quietecita ahí ella a veces nada más ahí mirándome pero ella durmó o sea en su camión subida esta jaulita por ejemplo ahorita bueno ahí está echadita tranquila ella sí es cuando sí ladra es cuando tocan el timbre de la puerta es cuando ella como forma de avisar es la única manera este pero no la verdad que es muy tranquila cuando estamos comiendo que esté ahí pegada y haciendo ruidos que quiere comer así tampoco nada si se arrima pero no se arrima agarrar el plato ni ir a la atanada entonces bueno está bien bueno miren tengo tiempo ya este que yo saco rosita para afuera al patio la dejo allá un rato depende como era bueno los días están ya muy bonitos la dejo a veces tres a tres horas allá afuera este y ese tiempo yo lo aprovecho para dejar todo bien limpiecito aquí y bueno que me dure limpie un rato también y bueno por esa razón es que saqué ya a rosita para afuera y saben que hace antes de que fuera con mis papás le compré un corralito y bueno su jaula todo eso entonces eso me gustó miren ahí está rosita ahí está su corralito y bueno a mí sí me está muy bien este de que para que esté ella aquí un rato nada no le pasa nada hola rosita hola rosita entonces bueno este y no crean que le gusta muy bien pero bueno quiero que esté un rato aquí les digo hay sombra todo está bien aquí el día está perfecto y bueno nada más que esta es donde duerme en las noches y ya las hago para acá ya la conecto aquí de estas dos partes aquí y del otro lado igual mientras una mala puerta se la dejo por fuera aquí bueno para que no se le cierre y ya cuando ella se enfada de que anda ahí ya que se dio por vencida se mete a su casita ahí ahí se duerme un rato y ahí anda pero me gusta porque aquí ya me olvido de ella un rato y bueno también ella que disfrute acá afuera y pues sí ¿te gusta Rosita? ¿te gusta? ¿eh? ¿sí? ¿te gusta? ay chiquilla no 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 aquí se va a quedar usted aquí se va a quedar ¿ok? ¿eh? no 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 cabes por ahí y pues ahí está ella así que le voy a dejar un rato anda los de la basura ahorita están recogiendo la basura y bueno los del pasto la basura los reciclajes bueno todo eso y pues sí este les digo ahí me gusta dejarla ahí un rato dejarla ahí pues para yo aprovecharse mi que hacer acá y pues sí voy a aprovechar para hacer mi que hacer Alex ya este ya tomó un vaso leche con pan digo galletas le di unas galletas con leche y ya este ya le hice unos huevitos así que ya desayunó ya comió bien este yo no tengo hambre todavía pero sí voy a ponerme a hacer mi que hacer para aventajar porque ya ahorita ya van a ser las 10 ya I can't even focus on sleeping You're so pretty, everything I'm thinking Baby, can you help me, cause I'm freezing If you want to see me, it's cause you miss me You say that you will love me every night and day And I promise you that I will do the same I know that nobody will love you the same way Yeah You're so is it a love And I like when you say I'm the one You're so is it a love Yeah, is it a love Yeah, you're so is it a love And I like when you say I'm the one You're so is it a love Yeah, is it a love Yeah You're so is it a love You're so is it a love And I like when you say I'm the one You're so is it a love Yeah, is it a love Yeah, you're so is it a love And I like when you say I'm the one You're so is it a love Yeah, is it a love Yeah You're so is it a love You're so is it a love You're so is it a love Yeah, I can't even focus on sleeping You're so pretty every day I'm thinking Baby, could you help me cause I'm freezing If you want to see me it's cause you miss me You say that you will love me every night and day And I promise you that I will do the same I know that nobody will love you the same way Yeah You're so is it a love And I like when you say I'm the one You're so is it a love Yeah, is it a love Yeah You're so is it a love And I like when you say I'm the one You're so is it a love Yeah, is it a love Yeah You're so is it a love ¡Suscríbete al canal! 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 hice razón, no puedo aquí y allá, no miro el mensaje, bueno, en fin, a veces lo miro y se me olvida, digo, para esto le contesto, Rosita, vente, y no le contesto, y bueno, pero después le contesto, o simplemente ella sigue, ella no deja de mandarme los buenos días y las buenas noches, sí que mi hermosa, un saludote para ti, enorme, y sabes que aquí tienes una amiga, mi hermosa, gracias también a ti por tu amistad, sé que me la ofreces cada rato, muchísimas gracias, para Marta Heredia, que también la tengo en Facebook, tengo varios de ustedes en Facebook, y este, pues sí, saludos para ustedes, mis hermosos están ahí, y bueno, pues yo aquí ya, mi café ya casi casi se terminó, vamos aquí a recoger todo, ponte ropa mi amor, más que andan miales, pero no traes ropa, pero bueno, voy aquí este a guardar todo esto, la salsa, o sea, el chilito, una salsa picantita, ahora sí, a la barra aquí todo esto, ok, ahí está, llevar eso, guardar, ¿saben qué? Esa me super encanta, ¿desde cuándo tiene ganas de comprarme una? pero este, no las, no las encontraba, bueno, ahí está, fui a la tienda, a la de la Vallarta, oh, que por cierto, fue donde compré también ahí, mi, mi de esta cazuela, ok, ahí está, y este, y de ahí me la traje, también ayer me puse a organizar, bueno, como en esos días, no sé si mañana, al rato, yo creo que al rato, no, yo creo que mañana, o el lunes, a ver qué, este, voy a ir a mi mandado, pero bueno, este, ahorita como quiera, ahí tenemos todavía para comer, este, para hacer comer y todo, tengo carne, acá en el freezer, todavía hay, para hacer, para comer, así que bueno, eso no me preocupa, ¿qué mi amor? hola, ¿ya te puse ropa mi amor? good job Alexis, ok, eso también, el comal, también lo voy a lavar, sacar la basura de aquí, bueno, en fin, limpiar aquí, pero sí, ya les digo, así que bueno, eso es lo que voy a hacer, también, miren, aquí cocí mi, mi carnita, está bien cocida la carne, miren, está muy cocidita, y en salsita, la hice en salsita roja, así que esa, nada más, este, ahora nada más, lo que voy a hacer, les digo, voy a hacer una sopa de arroz, o unos frijoles fritos, para acompañar esa comida, así que bueno, esto es lo que voy a hacer, este, que le digo, ya más al rato, ya más al rato, a ver que, ahorita, nada más quiero arreglar, dejar todo bien, limpiita aquí, lavar esos trastes, voy a, el control de mi tele, creo que lo tengo acá, en el cuarto, digo, si lo tengo acá, o sea, lo que me refiero, es que, este, no me lo había llevado, y es que saben, que yo me lo traigo para acá, porque, si no me lo traigo para acá, a media noche, acá, mis, mis, mis ojitos estos, se levantan de, se levantan la madrugada, y se pone a ver televisión, entonces, bueno, por eso me lo traigo para acá conmigo, esa es la película que voy a ver, así que, vamos a ver que tal, esta rosita floja, está el día bellísimo, en serio, eh, súper bellísimo, miren, ahorita, déjame ver, 77, está aquí adentro, está genial, para mí que soy, este, que no soy, friolenta, o sea, que soy friolenta, no soy calorienta, para mí está, perfecto, eh, así que, miren esa floja ahí, miren esa rosita floja, miren, ay, qué chula, miren floja, así la mirarán, esa floja, ¿verdad que sí? ¿eres flojilla? Eres una floja tú, chiquilla, eres una floja, ¿verdad? Ay, esa rosita, se la pasan más de floja, eh, así la mirarán, bien tranquila ella, eh, exageradamente, pero bueno, ya terminé de limpiar la cocina, ya está limpiecita, ya la barré también, ya, di una barrera todo, todo otra vez, bueno, ¿por qué creen? Porque rosita, bueno, cada vez sale para afuera, estará ahí, tierra en sus patillas, pero, no pasa nada, lo bueno que aquí ya, es este, es piso, así que bueno, ya está limpio aquí, limpiecito, también ya lavé, por cierto, ya lavé, ya todo, puse a organizar, todo, todo ya, la verdad, este, los clóset de mis hijos, creo que les dije en los videos pasados, ya están también organizados, así que bueno, yo estoy, me aseguro, de que está todo bien ahí, y este, de que se mantiene limpio, pero sí, ya está todo, todo organizado, nada más me falta un solo clóset que organizar, que es el clóset de aquí del pasillo, es todo, pero bueno, ya luego Dios dirá, y aquí, bueno, aquí mantengo esta mochila, como la ven, aquí mantengo esta, pero bueno, la traje hace ratito, y la razón que la tengo aquí conmigo siempre, es porque aquí tengo todo, lo, lo de mi cámara y todo eso, y, lo de mi cámara y todo eso, y bueno, pues aquí preparando la sopa ya, además que saben que, que última hora, mejor les hice una de fideo, porque este, arroz no tengo, creí que tenía, pero no, pero bueno, igual no pasa nada, voy a dejar aquí a, a fuego bajo, para que se haga despacito, se cosa despacito la sopa, así que bueno, ahí está, ok, vamos a ver, bueno, pues ya está la sopa aquí, ya hirvió, ya todo, quedó bien de sal, así que bueno, pues ya, esto, todo va a servirse un niño, más vale, echarse aquí, que se frío un poquito la sopa, mira, aquí se da la sopita de, de fideo, a ver, nomás que saben que, yo a mí siempre me gusta, bueno, obviamente la cebolla, ponérsela así, porque después se la quita uno, porque a Jordi no le gusta la cebolla, bueno, él se come la comida y todo con cebolla, lo que a él no le gustan sus pedazos así, no, 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 entonces bueno, está eso ahí, y acá está también, así que bueno, vamos a comer, de una buena vez, hasta aquí a, ok, y ahora, bueno, hoy es sabadito, así que, miren, que creen, un refresquito ahora, así que bueno, niños, Alex, arrímate mi amor, aquí ya les llevé, ya les llevé cucharas, ya todo, así que bueno, mira, aquí está el plato de Jordi, acá está el mío, acá está el de Alex, y bueno, ahí está mi gordo también, hola, así que bueno, pues vamos aquí, a comer, este, vamos aquí a dar, nuestros sagrados alimentos, y bueno, pues provechito para ustedes también, que estén comiendo, cenando, desayunando, bueno, en fin, un postrecito, bueno, lo que sea, es igual, bueno, pues provecho para ustedes también, ya lavé mis trastecitos aquí, ya dejé limpiecito, ya ok, este, nada más me hace falta, bueno, Alexito, pues ya está aquí, ya limpiecito aquí, la estufa, hay una barrida, pero que creen, mira Alex, él sigue batallando ahí, sigue peleando con los huesitos todavía, es amigo, ¿está rico mi amor? ¿sí? ok, él sigue ahí peleando con los huesitos, y este, ya se está comiendo su sopita también, qué bueno, ya se está comiendo su sopita también, ajá, que quieran тоже, otra cosa, si vreten es chastro, iba a jugar con la pelea, se va a jugar con la pelea, escuchando la pelea, y laormanas shadow, también nota el esa, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!